En la sección de enfoque legal, en enfoque matinal, bien acompañado de la doctora Claudia Castaño, abogado, notario del distrito, del número, así era que se decía antes, ¿verdad? Se decía notario, pero yo no soy notario. No soy notario. Tienen esas notarías ahí todavía agarradas, las tienen cerradas. Hola Franklin. Buenos días. Cada vez que se acerca una fecha de alto consumo de cosas que son vanidades, cosas que son necesidades del ser humano, entonces viene un periodo de aprehensión, de estar chivo, bronco, evitando que lo engañen con una cosa que es y que no es, y que a veces no es tampoco. ¿Qué puede hacer el ciudadano con respecto a sus reclamaciones por sentirse estafado o engañado? Buenos días. Buenos días, Franklin. Mira, a propósito, traje el tema de los reclamos ante ProConsumidor, porque se acercan fechas altas para el consumo de personas y contratación de bienes y servicios. Me refiero al Día de la Secretaria y al Día de las Madres, que es a finales de mayo. Eso genera un tráfico importante de personas que van a solicitar créditos inclusive para comprar electrodomésticos. O ropa, o joyas. Sí, y contratación de servicios también, viajes, concursos. Que laven la cisterna a la mamá también. De todo. Van dos morenos y le contaminan la cisterna. Comprarle su lavadora, pintarle su casa. Lo de Moreno lo retiro, dos ciudadanos obreros. Miren, usted puede reclamar cualquier, precisamente reclamo que usted tenga insatisfacción, daño o engaño que usted sienta que recibió a través de una compra de bienes o contratación de bienes o servicios. Esto a través de ProConsumidor, el Instituto para la Protección de los Derechos del Consumidor. ProConsumidor tiene una vía. Ellos han venido aquí a Enfoque Matinal y lo hemos conversado anteriormente. Pero hay que reiterárselo a las personas porque ellos tienen una vía que incluso es gratuita para recibir los reclamos. Y se lleva a un proceso de conciliación que en muchos casos es exitoso para las personas resolver sus problemas. Voy a poner ejemplos de lo que a ustedes, señores, le pasan todos los días en su casa. Compra de electrodomésticos, compra de vehículos, contratación de viajes, contratación de servicios, de servicios telefónicos, aunque eso tiene un procedimiento especial. Limpieza de piso, envío de flores. Todo eso, si usted se siente inconforme, se siente que lo engañaron, se siente que la garantía no está funcionando, que no ha recibido las reparaciones requeridas que establece su garantía. Usted puede hacer ese reclamo ante ProConsumidor. Primero lo puede hacer por teléfono o presentándose personalmente, que es lo que recomendamos, porque allí le llenan el formulario. El diálogo, la información que necesitan ellos para saber. Y a dónde se especifica si procede o no el reclamo, porque en muchos casos no procede. Para esto es muy importante, señores, que usted guarde, tenga a mano la factura con la que compró el contrato, con el que usted contrató ese servicio y la garantía también que le entregaron. Si no le entregaron la garantía de algo que compró, de un electrodoméstico, un vehículo, caso de esa naturaleza, exíjala, porque eso es una obligación que establece la ley. ¿Por qué recomendamos esta vía? Porque es expedita, porque es prácticamente gratuito, usted no tiene que contratar un abogado para eso. Y ProConsumidor le da mucho seguimiento a los casos y los lleva hasta el final. Ahora bien, noto en el último año una cantidad importante de casos en ProConsumidor y se nota que están manejando mucho, hay mucho movimiento ahí de trabajo. Hay épocas en las cuales se reciben más reclamaciones que otras. Día de las Madres, Black Friday, Navidad. O sea, hay fechas, Semana Santa, hay fechas en las cuales los reclamos aumentan precisamente por la cantidad de personas que están yendo allí. Comenté el asunto de que usted tiene que guardar su factura porque este es el comprobante que le va a asegurar a ProConsumidor que usted hizo esa contratación, que usted invirtió ese dinero ahí. Y también hay que recomendarle a las personas que las reclamaciones fraudulentas, Franklin, porque eso también ocurre... El aprovechamiento de los derechos en la ley son utilizados también de manera incorrecta, abusiva. Por ejemplo, cuando ya usted no tiene garantía para estar haciendo un reclamo... Alterar un documento para que aparezca una fecha diferente... Cuando usted compra con una tarjeta de crédito que no es suya y eso, todo eso a lo largo del proceso sale a relucir porque la contraparte, si bien quiere resolver el problema, también se va a defender. Sí. Entonces, ProConsumidor... De lograr una conciliación entre las partes. Sigo con los ejemplos que a las personas le gustan. Usted hizo una compra de unas gomas, exija su garantía, si no, vaya y reclame. Y aprenda a leer las fechas de vencimiento de la calidad del neumático. Claro. Si usted compró una batería, esa batería no le entregaron su garantía, o usted se dio cuenta que esa batería era usada, usted la compró como nueva. Procede su reclamo. De los inversores generalmente, que son muy caras. Claro. Usted recibió, compró un electrodoméstico, ese electrodoméstico llegó a su casa con un faltante, no le entregaron un documento, no le entregaron el manual. Haga que se lo conecten donde se lo están vendiendo, que lo dejen funcionando un momento, no que le den a prender y se acabó. Claro. Entonces, todo eso usted lo puede reclamar. Ahora bien, no es reclamar por molestar, no es reclamar por neciar, no es reclamar porque usted quiere sacarle provecho por encima del derecho que usted tiene, porque eso muchas veces ocurre también. Quiero hacer un aclarando en relación a las reclamaciones ante ProConsumidor, que las personas tienen que pasar los datos completos. ¿A qué me refiero? No solamente a la factura, sino también explicar cuál es el caso, qué ha pasado, cuántas veces lo ha llevado al taller, cuál fue la situación, cuándo fue el reclamo inicial. También pueden iniciar la calamización de estos reclamos a través de los libros de reclamaciones que deben estar obligatoriamente en todos los establecimientos de prestación de bienes o servicios de manera visible. Y saber que si tiene una inconformidad con un aparente defecto, un aparato que usted compró, no mandarlo a usted a reparar y después exigir la garantía, no tocarlo, mantenerlo como lo recibió para poder llevarlo a la empresa o a ProConsumidor, para que se haga el peritaje de la calidad de lo que usted adquirió, no inventar mandándolo a reparar. Es muy importante, Franklin, el comentario que acabas de hacer, porque si ese equipo que usted adquirió, por ejemplo, un electrodoméstico, un vehículo que usted ha comprado, que tiene una garantía, si usted lo lleva a un lugar distinto al que le prestó la garantía, al que dice la garantía, esa garantía usted la pierde. El que se lo vendió, le dice, a eso le pusieron la mano. Claro, se dan cuenta inmediatamente. Le pusieron la mano a esto. Por ejemplo, un carro, usted lo tiene que llevar a darle su mantenimiento, a un solo sitio, a la casa, durante X cantidad de... No, pero usted decidió que usted lo va a llevar al taller de Fulano. Donde un amigo, tiene una mesa y un soldador. Entonces usted pierde la garantía porque personas que no están técnicamente capacitadas por la casa que está otorgando esa garantía. Entonces tocaron eso y ya esa garantía entonces se invalida. Eso se aplica para vehículos y para equipos electrodomésticos que usted adquiera. Y si le dan un celofén, que no es el número que usted pidió. Franklin. Que es una reclamación por inconformidad. Es una reclamación. Pero póngase de acuerdo ahí en el salón. De acuerdo, de acuerdo. Solo llegue a los extremos. ¿Qué otra cosa podemos mencionar en el día de hoy ya para finalizar? Tenga pendiente que para ese proceso usted no necesita abogados. Es un proceso gratuito. Es un proceso que está llevándose no solamente en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo, sino que está llegando a varias provincias del interior del país. Les recomiendo que visite la página de ProConsumidor, que tiene muchas informaciones. Es sumamente completa. Y si no, si usted llama por teléfono, ellos también le dan mucha información por ahí. No es dándole una payola. Lo que pasa es que tú sabes que las cosas cuando se hacen bien hay que reconocer. Conozca sus derechos para que lo utilicen. No es una molestia que usted le da a la institución. Además, Franklin, los temas legales son para todo. A veces la gente entiende que los temas legales son grandes temas complicados, pero los temas y las situaciones legales nos pasan a todos todos los días. ¿Y si uno compra un hambúrguer de doble carne y le ponen una? Eso es publicidad engañosa. Y tú ves la foto del hambúrguer grande, lleno de carne, o la pizza, llena de pepperoni. Se veía bonito en el anacal. Y cuando la pizza llega a tu casa tiene dos pepperoni. Vamos a preguntar a los castañitos, no le ha pasado eso. Muchas gracias, doctora Castaño.